Una vez más, las camisas amarillas de los funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad sobresalieron en la marcha contra la reforma fiscal. Ellos mostraron el apoyo al tortuguismo. Correcto, correcto, hoy decidimos marchar. Estamos unidos, nos están esperando los educadores allá en Casa Ande para seguir marchando por el día de hoy. Con esto también no queremos afectar tanto lo que es el comercio. Bueno, también somos conscientes del daño que le estamos haciendo a ellos, pero ellos también tienen que ser conscientes que la lucha que tenemos nosotros también es por ellos. Entonces, sí, hoy vamos a marchar. Nos reunimos acá en Casa Ande y en Casa Ande decidimos otra cosa. También vamos a marchar para acá porque vamos a reunirnos un grupo más grande para seguir marchando. Los cambios de estrategias en luchas largas como esta, que comenzó desde el 10 de septiembre, tienen que darse de forma constante, comentó el funcionario. No, el apoyo es fuerte, el apoyo fuerte. Día a día crece. No como lo que comentan en otros lados, el apoyo crece. Día a día se unen más compañeros CISEN, más compañeros de Poder Judicial, se unen más educadores, se unen más de la Caja Constitucional y Seguro Social. Esto da crecimiento, el pueblo está despertando. Otro de los aspectos que ve como importante es la información para muchas personas que todavía desconocen temas sobre el plan fiscal. Este grupo es otro de los más fuertes dentro de la dirigencia en Pérez Celedón en esta lucha fiscal.